Esta es la información. El presidente Felipe Calderón recibió en la residencia oficial de Los Pinos a los medallistas de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. En su mensaje visiblemente emocionado, el mandatario afirmó que en medio del sufrimiento de nuestro país hay muy pocas alegrías tan grandes, emocionantes y fuertes como la que le dio la delegación mexicana a nuestro país en la pasada justa internacional. En otra información, el gobierno mexicano puso en operación una flotilla de aviones no tripulados a fin de detectar blancos específicos del crimen organizado, sobre todo para impedir el secuestro de migrantes y el trasiego de drogas. La noticia, que es parte de una investigación del diario Milenio, da cuenta que tales aviones operan sin que puedan ser detectados por halcones o vigías del crimen organizado. Continúe con la programación de México TV. ¡Gracias!